¿Qué tienes que decir, Tommy? Estás en 60 frames per second. ¿Estás en 60 frames? Sí, güey. Pues voy a hacer ejercicio a 70. ¡Ah, no manches! Una, dos. ¿Cuándo ves, Eric Mura? A 70. A 70. Esto es el vlog de cómo estamos bajando de peso y subiendo de masa. ¡Ah, feliz compañero, Eric Mura! ¡Pero qué macizo! ¿Cómo te sientes? ¡Mano! ¿Por qué? Me va a doler aquí. No te creas. Es el mismo video. Cada vez que picas el botón de record se cambia. Me dele pancha. Me dele pancha. Cada vez que le picas se hace un clip. Me dele pancha. Es que ya no le lee la... Aguantaba bien macizo esto. Este video se llama Harget Lino. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que le lee? No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Cuatro? Cuatro. No puedo más. Me duele aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Referencia! Recuerden siempre que hagan seis reps. Subirlos de cinco en cinco. Está muy gordo. Tiene que bajar más rápido. Vamos a ver cómo ha tiempo. ¡Nice! Con punto dos segundos. Bastante cinco. Antes él se veía así. No es cierto. No soy tan culero. ¡Ja, ja, ja, ja! Y antes él se veía así. ¡Ja, ja, ja! No es cierto. ¿Te acuerdas cuando eres perro? Apolo. Estás mamadísimo, Apolo. No. 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 ¿Te moriste? ¿Estás bien, güey? Casi se muere. No, güey. Me duele aquí. Me duele aquí, güey. Me duele aquí, güey. ¿Verdad? Ouas saju. D Promisedрать MA bien. Eventually. la cuenta. No, juan. Quieren realmente ver a mi Eric? ¡Oh oír! ¡Oh oír! ¡Xas que va a estar boladas! El bar culero El bar culero El bar culero El bar culero Pero esta bien blanquito Que hasta brilla Es que no vive en playas El lechic moro Ya dejalo respirar wey Ok dale 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 Concentrate wey Nunca vi Apolo no Si has visto uno de los datos de la gana como por aqui Tienen un pinche morete de morado No Apolo no Apolo siii Pinche Apolo que tienes contra los guantes Ale para Terick Contado Circulo Echado 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 Habla Echado 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 Tene 9 9 Lo siento mucho Apolo Apolo Sentado Apolo Sentado Quieto Apolo Quieto Veamos si hace caso Apolo Quieto 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 Vario Compadre Que no sabe lo que significa quieto Oiga Hijo Pórtese bien hijo Tremendola Pórtese bien tremendo Mátalo 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 Que bárbaro es Bueno Wakanda for never Súper porque ya se murió Oh Jajajaja ... ... Gracias.